Hola, ¿cómo están? Soy Guille Petrocelli. Hoy vamos a hablar del armado de un equipo de fundición y equipos de soldadura en el taller. Vamos a empezar por el equipo más grande, que es el equipo de fundición. Primer punto y fundamental, el uso de mangueras con abrazaderas. El uso de mangueras específicas y no usar mangueras usadas ni alguna que consiguieron. No, tienen que ser mangueras nuevas para gas y para oxígeno. El segundo es poner abrazaderas en absolutamente todas las conexiones que se hagan. Es muy importante. Otro punto muy importante son las válvulas a resta llama. Estas válvulas lo que hacen es frenar cualquier rechupe que se produzca desde la lanza para atrás, lo cual podría provocar un accidente grave. Esto funciona hasta seis veces cada una. Frenan seis rechupes. Después ya hay que cambiarlas. De todas maneras, si tenemos en buenas condiciones la lanza, las mangueras, abrazaderas, es muy poco probable que ocurra un accidente. Pero teniendo este, disminuimos las probabilidades. Para conectar el estudo de oxígeno, lo primero que debemos hacer antes de poner el manómetro es una pequeña pulga. Soltamos un poquito. Ahí, un cachillo y cerramos. Nos aseguramos de que esté todo en condiciones de fluido de gases. Segundo, poner en el manómetro el teflón. Bueno, ahí. Lo cual impide la salida. Y recuerden que la rosca es izquierda. Mantenemos tirando hacia afuera. Y ajustamos con presión. Ahí está. Nosotros ponemos en funcionamiento el equipo. Lo primero que vamos a hacer es abrir la garrafa de gas. La garrafa no tiene que abrirse completamente la rosca. Un poquito, un cuarto de vuelta y van a sentir como el gas ya está pasando. El tubo de oxígeno. Abrimos. Vemos que el manómetro nos envió que tiene carga. Y con la manivela de presión, para fundirlo, vamos a llevar hasta 5. ¿Sí? Más no es necesario. Para prender, primero prendemos el gas. Y después de a poco, le damos el oxígeno. Cerrado, va al revés. Primero cierro el oxígeno, luego cierro el gas. Inmediatamente, después de haber terminado, cierro el oxígeno, saco toda la presión, toda, toda que me suelto, cierro el gas y desagoto, que no quede nada de gas en las mangueras. Todo. Y vuelvo a cerrar. Bueno, este es un equipo más chico para sopletes más chicos, picos, mezcladores. Chico, mediano. Con lo cual, necesitamos mucha menor cantidad de presión que en la lanza para fundición. Esto se trabaja de la misma manera que lo vimos recién, lo que es la purga del tubo, la colocación, la punta del teflón. abrimos el tubo, ya está con carga y como se le vamos a dar hasta uno de presión. Únicamente. Muy poquito. Con eso ya es suficiente para estos equipos chicos. Muy importante en el taller o en la sala donde fundan o donde estén trabajando tener matafuegos o cualquier accidente que pueda ocurrir. Matafuegos o también pueden tener un balde de arena. Ahora les voy a mostrar dónde colocar las válvulas de recta llama. Lo ideal en la lanza de fundición, por ejemplo, es que estén lo más cercanas a la lanza. No en la salida del tubo sino bien pegado a la lanza. Si van a colocar, fíjense que tiene una flecha indicando el sentido del gas. Ahí se van a dar cuenta cómo instalarlo. Bien. Ya estamos con un soplete a gas de los comunes. Esto es un banco de los alumnos y como ven tengo una línea completa mirada de manguera de gas con su correspondiente válvula a recta llama. Algo muy importante para prevenir cualquier tipo de accidentes con gases es que cada tanto revisen el estado general de las mangueras y de las conexiones. Doblen las mangueras y las ven resquebrajadas es mejor cambiarlas lo más pronto posible. Las uniones, todo lo que sean palmes, asientes con abrazaderas, hagan la prueba de la esponja con detergente. Si ven que hace burbujas cambian. O la abrazadera si es que la manguera está en buen estado o la manguera si es que la abrazadera está en buen estado. Pero no descuiden el estado general de los equipos. Gracias y espero que les haya gustado y servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!